Buenas noches, bienvenidos a las 8.45, hoy día viernes 4 de marzo. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre muchos de los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días. Claudia Méndez Arreaza, bienvenida. Me acabo de repetir lo que Carmen dijo fuera de cámara. Mañana me gano la lotería. Mañana me gano la lotería, por eso es que estoy consciente de que... Carmen es una mujer con fe que ha venido este día a ser a las 8.45, Pedro, con más ánimo que todos nosotros. Bueno, sí, Carmen siempre trae, tú te das cuenta, Carmen tiene sus horas. Pero mañana... Hay que buscarle el tiempo, pero tiene sus horas. Mañana es que, a ver, sin hacerle un comercial a la lotería, se juega un premio grande, ¿verdad, Carmen? Sí, es bastante jugoso, la verdad es que puede ser que sea el último 8.45 que nos... Bueno, pues nosotros, yo, en nombre de todos, te agradezco que nos saques de trabajar, porque entiendo que vas a hacer un reparto directamente proporcional al tamaño del pie. Con premio o sin premio, con gordo o delgado, vamos a seguir haciendo el programa. Eso sí, porque nos gusta, ¿verdad? Claro que sí. Porque es puro gusto. Vamos a arrancar discutiendo de esta semana que ha sido, bueno, bastante fatigosa, tanto para el expresidente Otto Pérez Molina como para la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ambos han vuelto de nuevo a las cámaras de televisión, a los micrófonos de la radio, pero sobre todo Roxana ha vuelto frente a un juez, porque se le ha conducido de nuevo ante juzgado en Villanueva para que se exprese respecto del caso en el cual se le señala por tráfico de influencias, entre otros delitos, en el caso de la agüita milagrosa del lago de Amatitlán. Otto Pérez Molina, ¿qué ha tenido a lo largo de esta semana? El embargo de tres yates. Allanamientos en numerosas propiedades, el embargo solo de tres yates, pero me temo que mucho de su patrimonio se encuentra ahora en riesgo. Esa casa que ustedes ven es la casa que se encuentra justamente al lado de la mansión que Gustavo Alejos, quien también se encuentra guardando prisión preventiva, le brindó a Otto Pérez Molina durante sus tres años y medio de mandato. Al lado de esa propiedad, Pérez Molina y su esposa hicieron construir una casa semejante, bastante grande y en condiciones muy parecidas a la mansión que le prestó o que le alquiló por tres mil supuestos dólares Gustavo Alejos a Pérez Molina. Y en esa casa vivía al principio la hija del exgobernante y ahora se han trasladado a vivir ahí la esposa, la hija y los nietos del expresidente. A esa casa llegaron también las autoridades del Ministerio Público y la CICIC, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para realizar un allanamiento en busca de nuevas evidencias que les permitan conducir, más bien iniciar un proceso nuevo en contra de Otto Pérez Molina, a quien por cierto se le ha vinculado ya como uno de los participantes en el caso de Aceros de Guatemala, ese caso de defraudación tributaria de Aceros de Guatemala. ¿Qué piensan ustedes? Pues mira, empecemos por el último que te has dicho. A mí me parece grosero, grosero, no encuentro otra palabra, que un presidente de la República, expresidente, que ahora está encarcelado, le intervengan tres yates. Yo puedo entender a alguien, o sea, un empresario exitoso que le gusta el mar y tenga tres yates, que no sé si existe esa figura, es decir, de mantener tres yates, ¿no? Pero lo puedo entender. Pero un señor de tierra, toda su vida apegado a la tierra, que no se le conoce, y de pronto, tres yates, dices, qué grosería, es decir, con qué desfachatez acumularon esa fortuna. Y si te vas a su partner, la vicepresidenta, es lamentable. Es lamentable. Es decir, ¿cómo nos engañaban? ¿Cómo abusaban? Y entonces, esto lo que crea es que en vez de que tú quieras seguir exigiendo una justicia racional y lógica, te quieres peinar, en serio, porque crea una sensación de decir, esa gente era uno sinvergüenza, es decir, ni siquiera abusaron, se equivocaron, va. No, no, eran unos caraduras, el entrenado es de tal calibre que eran unos sinvergüenzas, unos groseros, unos desgraciados, que siguen queriendo defender como siguen en el juicio, bueno, como seguían, ¿verdad? Que el agua de verdad, que te lo sigan queriendo vender, es gana de abrir la ventana de la televisión y decirle, muchachos, ustedes son unos sinvergüenza, unos caraduras, pero ¿cómo nos van a seguir llamando bobos después? También todo esto me parece, me parece grosero, me parece kafkiano, es la palabra, ¿verdad? Es kafkiano, esto no, un presidente que vivía en el suelo, que tenga tres yates, Dios mío, Dios mío. Es lo que se llama, o se le suele llamar consumo ostensible, creo yo, pero ya, es decir, no basta únicamente con tener riqueza y poder, sino además hay que demostrarlo. Y hasta cierto punto también uno puede percibir cierta patología de la emulación, por llamarlo de alguna forma, tener que demostrar esas riquezas. Ahora, por ejemplo, que se están llevando a cabo estas audiencias en Día Nueva, alrededor del caso de AMSA, es tan notorio ver a Roxana Valdetti vestida con unos abrigos y con unas ropas, que se nota, es decir, en la televisión se nota la clase de la ropa que lleva encima. Inclusive los reporteros que han tenido la oportunidad de acompañar estas audiencias han dicho inclusive que hasta la pashmina que ella se pone para taparse a las esposas, no se ve que sea cualquier tipo de pashmina, sino que se ve lujo. Los zapatos, las compañeras reporteras sobre todo han reparado mucho en los zapatos, quiere decir que hasta en Santa Teresa ha de tener un buen guardarropa. Pero como decía Pedro, creo que eso es lo que molesta, pero vemos ese tipo ya de patologías, de que siempre se quiere más, de que es una codicia, yo creo que prácticamente sin freno. Y pues habrá que ver, es lamentable en este caso por la familia del expresidente también, que se han visto en una situación tan bochornosa, pero obviamente se exponen a este tipo de situaciones porque no les interesa ni la honra ni el buen nombre. Pero yo creo que más allá de lo emocional, como cita Pedro, y también de estas observaciones que los reporteros han reparado en estas vistas públicas, ¿recuerdan ustedes cuál es la filosofía detrás de una ley de extinción de dominio? Aparte está invertir la carga de la prueba sobre la persona de quien se sospecha, pero la filosofía que existe detrás cuando los italianos la acuñan es que avergüence la riqueza o la vida. Y ese es el sentimiento que hay detrás de los comentarios que ustedes hacen. La extinción de dominio se funda por una razón, Ok, quitarle a la mafia todos esos medios que la hacen próspera y que le permiten seguir operando, pero su filosofía, su espíritu también es avergonzar la riqueza mala vida. Este es el comentario que hago en relación a lo que ustedes comentan. Por otro lado, a mí me preocupa descubrir que es Aceros 2, es la línea 1, y así como existe Aceros 2 y la línea 1, hay muchos más negocios detrás de todo eso. Y lo que nos viene a demostrar es que la presidencia prácticamente no era el fin, era el medio. Y el Estado, no estoy diciendo nada nuevo, pero este gobierno del Partido Patriota, gracias a la SICIG y a los casos que se han presentado ante los jueces, nos desnuda como el Estado, es como un tablero en donde cada unidad, cada dependencia, cada oficina, por favor, el lago de Amatitlán, se convierte en una oportunidad de negocios para el más voraz o para el menos voraz. Lo que nosotros necesitamos es construir instituciones, porque nada nos garantiza que los hombres que lleguen allí en el futuro van a ser distintos que Roxana Valdetti y Yoto Pérez Molina. ¿A quién nos garantiza eso? Pero lo que yo quisiera es que todos estos casos se encaminaran a construir sistemas de justicia efectivos, que funcionen, fiscalías fuertes, que ya vamos sobre ese camino, pero que esto no se vuelva a repetir, únicamente con instituciones fuertes. Yo pienso igual que deberíamos ir orientados a construir un sistema de justicia, pero creo que eso es insuficiente y voy a mencionar... A ver, señores, esta semana estamos publicando en la revista Contra Poder una investigación que nos hace pensar de fondo cuánta gente se colude, cuánta gente y cuántas instituciones contribuyen de manera oficiosa o incluso espontánea y voluntaria, entusiasta, para ocultar, legitimar, simular la riqueza de quienes se encuentran... simular, digo, la obtención lícita de la riqueza de quienes se encuentran en el gobierno. Es que es vergonzoso. No son sólo los gobernantes, los corruptos, en buena medida... Es que es el público y todos los testaferros. Mucho del... pero también mucho en la sociedad, porque, a ver, esa riqueza que ahora estás describiendo, Carmen, honestamente es una riqueza que conocíamos de Roxana Valdetti de manera inexplicable desde hace muchos años. El mismo Otto Pérez Molina. Esos tres yates que se encuentran en Izabal y que le fueron incautados... Van los caballos. ...son parte... él tiene una propiedad desde hace mucho tiempo, una propiedad modesta tenía, en realidad, antes de llegar al poder, en Izabal. Pero incluso esa propiedad modesta puede explicar de dónde proviene esa riqueza que él ha ostentado durante tantos años, habiendo sido un hombre que trabajó para entidades públicas durante casi toda su vida. Pero tu punto es que también estas iniciativas privadas, personas particulares contribuyen a ser legítimos. Instituciones. Por ejemplo, Roxana Valdetti fue capaz de doblarle el brazo a Linguat, a Maicom, la empresa que emite las licencias, a la SAT, a diferentes instituciones para que todas abrieran una oficina, una agencia en su centro comercial de Estanzuela, Zacapa, en un sitio que no necesariamente era el más apropiado para abrir esas oficinas. ¿Cuántos alcaldes? Ahora vemos que incluso la propuesta de incluir a Estanzuela dentro de los municipios que se verían beneficiados con un salario mínimo diferenciado. ¿Era en realidad un interés de ellos? Estaba vinculado a un interés suyo de desarrollar, que ya lo tenía, una zona industrial en el área y atraer maquileros, sobre todo coreanos, que se pudieran instalar ahí y verse beneficiados. Juan Luis, un ministro de Economía defendía esto. Pero yo ahí ya marco una diferencia, porque esa era una iniciativa más amplia, por ejemplo, a la que yo no me opongo, sino por lo contrario. Fue una casualidad. Tendría que estudiar más sobre el caso de Estanzuela. Para ver si hay alguna intersección entre ambos interés. ¿Cuánta gente colabora? ¿Cuánta gente está dispuesta a hacerse de la vista? Lo que pasa es que hay dos... ¿Cuántos cumpleaños de Otto Pérez ostentando toda esa riqueza? Mira, aquí ha habido dos cosas que sí es justo separarlas. Aquí hay gente que ha coludido al cohecho, voluntariamente, no tenía por qué haberlo hecho. O sea, hay gente que se ha prestado como en aduana. Hay gente que de verdad ha querido evadir. Y hay otros que fueron sorprendidos en su buena fe, ¿quieres decir? Bueno, pero esos son los menos, porque lo que yo sí creo es que hay gente que no le ha quedado adentro. Ahora, no sé en qué porcentaje, es decir, gente en el que las cosas eran así o no eran. Dice, bueno, pero es que lo podías haber denunciado. No existía la posibilidad. Es decir, tú ibas a un juez, y como también estaba comprando los chavos, entonces decía, bueno, o me avengo a pagar los mil pesos, porque así es el sistema, o mi mercadería se queda ahí el resto de la vida. O me dedico a los toros, porque la exportación no va a ser lo mío. Y luego había gente que efectivamente buscaba la ventaja, digamos, promoviendo el cohecho, o promoviendo... Yo creo que son dos cosas distintas que en algún momento... O sea, ha habido víctimas. Aquí ha habido víctimas, y ha habido víctimas... Pero yo lo que quería poner encima de la mesa es... Yo creo que hay una cosa ahora más importante que la justicia. Cuando yo decía, no solo es justicia. A mí me da la impresión, y es lo que quiero tirar sobre la mesa, que si este gobierno no pone ahora, en este año, la ley de servicio civil, ya, no... No, no, ya. Esto no tiene arreglo. Porque la justicia es la reacción ante un ilícito. La ley de servicio civil, creo yo que es la prevención para el ilícito. El gobierno debería de agarrar un ministerio, y creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el más fácil, implantar la ley de servicio civil como un modelo de haberlo. Se va a cometer un error, y lo voy a poner sobre la mesa, y es que van a haber tres leyes de servicio civil, ejecutivo, legislativo y judicial, que creo que es el error más grande del mundo. Porque debería ser una sola para todo el Estado. Absolutamente. Lo peor, con esas tres, lo que haces es crear tres grupos de poder más grandes, con una, en un momento determinado, una secretaria escribe, le da igual estar en el ejecutivo, un chofer conduce, le da igual que sea un ministro, que sea un diputado. Yo creo que esto hay que entrarle, y esto es facilísimo. E implementar esa ley, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo creo que se hace en una semana, y el ministro me verá y es imposible, pero es el ministerio más fácil. Y en 2018 la administración, y en 2019 en todo el lado. Si eso no se hace, obviamente la colusión va a seguir, porque los puestos de las personas que de verdad engrasan la dinámica, pues están sometidos al capricho del Estado. Miren, yo creo que en este país se ha invertido muchísimo tiempo en estudiar las instituciones formales, y es ahí donde hay diagnósticos, y hay propuestas y demás. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que finalmente se está trabajando en el subsuelo. Se está trabajando en términos de entender y de estudiar cómo es que funcionan, porque esas sí están institucionalizadas, todas estas mafias, todos estos poderes ilícitos. Y en la medida en que uno vaya descubriendo cómo es que funcionan, se va a ir identificando cuáles son las posibles soluciones a ese problema. Ley de Servicio Civil, como decía Pedro. Ley de Compras y Contrataciones. La Ley de Compras y Contrataciones fue otra, pero la Ley de Secreto Bancario también es otra a la cual va a haber que entrarle en algún momento, y es de las que más resistencias generalmente generan. Claro, y cuando descubres que ellos necesitan un canal para mover la plata, ¿por qué abunda? Hay un dicho que los colombianos acuñaron en la era de Pablo Escobar y era un país demasiado pequeño para esconder tanta plata. Y cuando veo que aparece toda esta riqueza de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, pienso exactamente lo mismo. Es que Guatemala era muy pequeña para esconder toda esa plata. Pero señores, no había pasado un mes del gobierno de Otto Pérez Molina y el medio en el que nosotros trabajábamos, en el que yo trabajaba en aquella época, publicó la nota del alquiler de la casa de Gustavo Alejos a Otto Pérez. Yo recibí directamente en casa presidencial, porque había ido a una conferencia de prensa, el reclamo del presidente Pérez Molina que me preguntaba, ¿pero por qué están publicando? ¿Por qué quieren que yo les responda? Pues porque usted es el presidente de la República y está yéndose a vivir a la casa de quien era el secretario privado del anterior presidente y el hombre que cortaba la baraja en todos los negocios públicos. Pero señores, ¿se supo eso? ¿Y realmente qué reacción hubo en la sociedad? ¿Fue una reacción que más da? Es más de lo mismo. Claro. Nos acostumbramos a la entidad. Era una cultura de impunidad. No, combatía y valores. Era la cultura de la impunidad. Era la cultura de la impunidad y se ha roto... Este es el valor de los juicios. Pero la cultura... Que ha impulsado su sí. Estuve en México en un seminario justamente que trata todos los poderes ilícitos y la pregunta que los mexicanos me planteaban a mí como guatemalteca es pero nosotros aquí publicamos. Y publicamos. Que Peña Nieto y Angélica Rivera es una casa blanca y no pasa nada. Valorada en 5 millones de dólares. No pasa nada. Pero ¿por qué no pasa nada? Nadie es indigna. ¿Por qué no pasa nada? Aquí se desaparecen 43 estudiantes. Aquí hay que mirarse a los paques y lo digo yo me van a tirar las piedras. Pero por favor, decir que no hay esto. Aquí somos nosotros. No le echen la culpa a nadie. ¿Lo toleramos? No, lo toleramos y nos gusta. Y lo permitimos. Porque yo te voy a decir una cosa. Tú como yo bajas todos los días en la cola del tráfico. Igual que yo. Y chambeamos el día entero. La mayor parte de los motoristas son unos sinvergüenzas, unos caraduras y unos aprovechados. Punto. Y no guardan su turno porque no les da la gana. Y lo saben. Y abusan. Claro, cuando tú te pones delante y lo golpeas, entonces se mete contigo. Pero tú no estás haciendo nada que él no haya hecho antes. Y cuando tú te vas a una cola a un concierto aquí y todo se ha visitado, hay gente que llega en suburban o hay gente que llega en carro con choqueo, se baja y se cuela. Ese es el mismo que luego le molesta. Es decir, miremos en el espejo y digamos, bueno, ¿cuán sinvergüenza soy yo en mi comportamiento? Es el paradigma del poderoso. De verdad, claro. Está feo que lo diga yo, ¿no? Que es con este acento. Pero es real. Es real. Los mexicanos lo que ven es que Guatemala ha dado un paso adelante de la situación en la que ellos se encuentran porque allá no se indigna absolutamente nadie. Desaparecieron 43 estudiantes, siguen las manifestaciones, se detienen, pero no pasa nada. Yo creo que es un paso muy leve el que hemos dado. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco y seguimos discutiendo muy poco después de estos anuncios. ¡Gracias!